buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que jorge javier vázquez pues ha creado bastante conmoción porque se ha visto obligado a cancelar dos de sus obras de teatro si directamente jorge javier tuvo que cancelar ayer dos obras de teatro que iba a hacer en este caso en el teatro beretón de logroño y por motivos personales según él hoy le pedí disculpas en su programa de sálvame ha utilizado su programa por supuesto saber pues para pedir disculpas todas esas personas que iban a ir a verlo y ha dicho que ayer pues por problemas por contratiempos que tuvo no pudo estar en logroño aunque por supuesto hoy se ha podido estar en sálvame así que no sabemos qué tipo de contratiempos eran porque tampoco ha querido dar más explicaciones y a ver quién se las va a pedir lo que se ha hecho ha sido permitir a todos sus seguidores que va a estar allí que va a hacer todo lo posible por arreglarlo y por supuesto para estar allí en ese teatro la verdad es que bueno ayer hubo un poco de expectación porque la gente al ver que no iba pues se pensaba que a lo mejor había pasado algo que estaba mal porque sabemos que jorge javier desde que dio ese susto con él y tú pues hoy en cualquier momento este hombre con las alteraciones que cogen los programas pues yo que se baila el día pero en fin tenemos que decir que para los seguidores de jorge javier todo está bien todo está en orden ya prometido que va a volver a nosotros jorge javier tenemos que decir personalmente desde el canal es que ha perdido mucho que la verdad que era una persona que nosotros pues nos gustaba mucho como presentador las formas que tenía vemos que se lo había ocurrido también mucho para estar donde está que empezó también de cero que no es una persona que oye que por antecedentes familiares puede estar en televisión no sino casi una persona que se lo ha currado mucho pero tenemos que decir que la última actuación de rocío carrasco las últimas formas esa cara de rocío carrasco que nosotros nos enseñó pues nos ha hecho que jorge javier perdón no sea para nosotros la persona que era hasta hace muy poco nos encantaba como presentaba gran hermano el superviviente la forma que tenía esas chispas que le daba las calas pero tenemos que decir que desde que todo eso pasó lo de rocío carrasco las cosas ya son distintas así que bueno nosotros como somos buenas personas nos alegramos mucho que no le haya pasado nada malo de que ha sido un susto y nada nosotros como tú jorge javier pues no te vamos a no vamos a ser malos vale te deseamos siempre lo mejor gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa